Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Benedetti y hoy tengo la oportunidad de compartirte una palabra de parte de Dios para tu vida. Estuve orando mucho por vos, para que cuando termine la reunión no seas el mismo que cuando empezó. Creo que este sábado puede marcar un antes y un después en tu vida. Así que te pido que me prestes la máxima atención durante sólo algunos minutos, porque realmente creo que Dios tiene algo muy grande preparado para vos. Sabes que estamos viviendo una época muy particular. Esta pandemia y la cuarentena nos puso a prueba. Puso a prueba nuestra madurez, puso a prueba nuestra autonomía, pero definitivamente puso a prueba nuestra comunión con Dios, nuestra conexión con Dios. Y hoy quisiera compartirte algunas cosas que nos dice la Biblia sobre cómo mantener esa conexión funcionando, cómo mantener ese vínculo sano, bien alimentado, fuerte, cómo mantener la llama encendida. Que como cristianos es nuestra principal responsabilidad, pero qué bueno es recordarlo en momentos como estos, en momentos en los que quizás físicamente estemos solos, pero espiritualmente no. Así que me pone muy contento que podamos generar momentos como este, conectarnos, conversar, compartir una palabra que nos bendiga. Pero también me parece que tenemos que aprovechar este momento con la misma responsabilidad que cuando íbamos a la reunión y Dios a veces nos confrontaba, nos desafiaba. Por eso tengo la expectativa de que a lo largo de este mensaje tu vida no vuelva a ser la misma. Vos sabés que en el libro de Daniel, en el capítulo 9, nos encontramos con un momento en el que Daniel está orando y aparece un ángel y le explica a Daniel una profecía que él conocía, pero que él no entendía del todo. Entonces un ángel, bueno, se pone a explicarle algunas cosas a Daniel y en el versículo 24 el ángel le dice a Daniel, mira, Dios le dio a tu ciudad 70 semanas para que se aparten de sus pecados y de sus transgresiones. Porque, bueno, el pueblo, la ciudad de Daniel estaba, bueno, con una conducta bastante descarrilada y el ángel le da este mensaje, pero quisiera destacar dos palabras, transgresiones y pecados. Le dice el ángel, Dios le dio tiempo a tu pueblo para que se separe de las transgresiones y pecados. Pero ¿de qué se trata las transgresiones y los pecados? Quiero decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el ángel habla de estas dos cosas como una misma cosa? Como que Dios tenía la expectativa de que la gente se separe de estas dos cosas a la vez. ¿Qué son las transgresiones? ¿Qué tienen que ver las transgresiones con los pecados? Porque por ahí, si uno lo lee como medio al vuelo, puede parecer que transgresiones y pecados es como medio redundante, como que son dos caras de una misma moneda. ¿Pero qué es en realidad? Bueno, el pecado creo que lo conocemos todos. O sea, por definición, el pecado es un acto que va directamente en contra, explícitamente en contra de la voluntad de Dios. Pero la palabra transgresión no tiene que ver con un acto en concreto. La palabra transgresión viene de transgredir, o sea, de atravesar, de romper el orden o un límite establecido. Creo que si tuviese que vincular, o si tuviese que buscar una palabra que represente lo que significa transgresión, la primera palabra que elegiría sería la de los límites. Tiene que ver con cruzar un límite. ¿Vos sabés que a veces cruzar un límite no es necesariamente hacer algo malo? A veces cruzar un límite tiene que ver con hacer algo bueno, pero de la manera equivocada, en el lugar equivocado, o durante el tiempo equivocado. Yo aprendí que a veces lo que es muy bueno, en exceso, no necesariamente es mejor. Los excesos no son buenos. Los excesos, aunque sean para cosas buenas, no son buenas. Todos sabemos que si comemos comida chatarra en exceso, por ejemplo, nos va a hacer mal. Pero pocas veces nos cuestionamos que si comemos solo lechuga y tomate en exceso nos haga mal. Seguramente que la lechuga y el tomate va a ser mucho más saludable que la comida chatarra. Pero si solo comiéramos lechuga y tomate, a nuestro cuerpo, la verdad, tampoco le haría tan bien. La transgresión nos habla de un pueblo que cruzaba límites. ¿Qué significan los límites? Los límites, en realidad, no tienen que ver con una imposición que nos impide hacer algo. El límite no está para que no hagamos algo. El límite está para que nos enfoquemos en las cosas correctas. No está para que no vayamos a un determinado lugar. Está para que permanezcamos en el lugar que nos corresponde. Esa es la función del límite. Viste que hay rutas que tienen en los laterales, sobre todo rutas que costean precipicios o que van por caminos que tienen pendientes muy pronunciadas alrededor. Tienen como unas barandas que se llaman guardarrail. La palabra guardarrail es una palabra compuesta de guardar y rail, que es rail en inglés, que significa carril. El guardarrail no está para que no caigas al precipicio. El guardarrail está para que permanezcas en el carril. Seguramente si ese guardarrail no existiera, nosotros podríamos andar por encima del lugar en el que está, podríamos incluso desviarnos un poquito. Seguramente no pase nada. Pero si nos desviamos un poco más, nos vamos a estar sometiendo a un riesgo innecesario. Los límites son eso, son como guardarrails. Hay que recordar que no están para impedirnos hacer algo. Están para que nos concentremos en lo que realmente tenemos que hacer, en lo mejor que podemos hacer. ¿Cuál es la relación que tenemos con los límites? Bueno, por lo general es conflictiva. Creo que a nadie, o mejor dicho, todos tarde o temprano hemos tenido algún roce con los límites. Porque los límites a veces nos valga la redundancia, limitan nuestros gustos, los límites a veces confrontan nuestra comodidad, confrontan algunos terrenos en los que nos gusta movernos. Y cuando hay ese choque, bueno, es algo que hay que admitirlo. Lo digamos, tiene que ver con madurez, entender o respetar los límites, incluso cuando no los entendamos. Por eso, nuestros primeros aliados en la vida, las primeras personas que nos van a hacer conocer los límites y de buena manera, con buenas razones, son nuestros padres. Tener una relación saludable con nuestros padres es el primer escalón, es el primer paso fundamental si queremos construir una relación sana y fuerte con Dios. Si queremos regar la planta de la comunión con Dios. Quizás vos me digas, mira, yo nací en un hogar o tengo padres que no conocen a Dios o que se han apartado de Dios. Me cuesta confiar en ellos, me cuesta confiar en su criterio. Quizás no sean tus padres biológicos los que te enseñen de límites. Quizás sea otra persona que para vos representa a alguien de confianza, quizás sea tu pastor. Porque en definitiva, el vínculo padre-hijo no es un vínculo biológico. Es un vínculo del corazón. Así que es nuestra responsabilidad construir, regar ese vínculo. Quizás sea con tu padre biológico o quizás no. Lo importante es cultivar ese vínculo con alguien. Si estás buscando a alguien para depositarle tu confianza, si estás buscando a alguien que sea un referente, una guía para vos, procura que sea una persona que tenga un recorrido, una persona que tenga cierta trayectoria. Que por lo general viene con los años, por supuesto. ¿Por qué te digo esto? Porque el hecho de que la otra persona tenga una trayectoria, un recorrido diferente o más grande o más largo que el nuestro, es lo que hará que esa persona pueda darnos una devolución, pueda darnos un mensaje desde una perspectiva diferente a la nuestra. El paso número dos o el segundo eslabón de esta cadena de los aliados que nos ayudan a mantener sana nuestra relación con Dios son nuestras amistades. Corintios dice, las malas relaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú sabes que una costumbre o un hábito es el lugar al que llega una acción que la empezamos a practicar durante cierta cantidad de tiempo. Una vez que esa acción, que quizás un día fue espontánea o fue algo eventual, se vuelve algo de todos los días, entonces ahí se eleva calidad de hábito, de costumbre. Pero las costumbres pueden seguir evolucionando. ¿Cómo evolucionan? Las costumbres evolucionan en un destino. El resultado de las costumbres, el resultado de los hábitos es el destino. Porque en definitiva, los hábitos, las costumbres, no son más que el caminito que decidimos recorrer para llegar a un determinado lugar. O en el peor de los casos, son caminos que recorremos a veces con cierta ingenuidad, pero que nos llevan a determinados lugares. La Biblia nos enseña costumbres, hábitos que nos ayudan a permanecer conectados con Dios. Nos habla de la importancia de congregarnos, de la importancia de orar, de la importancia de tener un corazón rendido a Dios. Nos habla de la importancia de la alabanza, de la importancia de un montón de cosas. Pero creo que somos seres humanos y me vas a entender si te digo que no es fácil sostener eso. No es fácil sostener esos hábitos. No es fácil que ese carácter se sostenga en el tiempo. Y vos fíjate que este mensaje es muy interesante lo que nos dice Corintios sobre las compañías. Porque una clave para que eso se sostenga en el tiempo, para poder cuidar esas costumbres, esos hábitos que nos mantienen conectados con Dios, es rodearnos de las personas correctas. Pero acá te tengo que hacer una salvedad. Porque creo que cuando yo te digo amigos, te imaginas, bueno, sí, los chicos con los que me junto. Por ahí ahora en la cuarentena no me junto con tanta gente. Pero quiero hablarte de las redes también. Los vínculos que generamos a través de redes sociales son tan fuertes y a veces más que los que generamos con la gente con la que estamos físicamente. Porque acordate que el tema del vínculo es algo que sucede más que nada a nivel corazón. A veces puede ser a nivel físico, a veces no. Por eso estamos haciendo esta reunión. Porque el vínculo permanece. Porque la conexión sigue. Porque quizás no estamos juntos físicamente, pero sí podemos estar juntos en el espíritu. Y hoy estás virtualmente en la iglesia, pero ¿dónde estamos el resto de la semana virtualmente? O quizás no estamos en lugares equivocados, virtualmente hablando, pero sí estamos demasiado tiempo. Quizás es algo bueno, pero uno en el extremo. Y cuando las cosas cruzan, los límites no son necesariamente mejores. ¿Qué estamos haciendo con nuestra agenda? ¿Qué estamos haciendo con nuestras redes? ¿Qué estamos haciendo en la virtualidad? ¿Con quién nos comunicamos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué horarios lo hacemos? Para casos como estos, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes, siempre serán una voz muy importante. Para ver si lo que estoy haciendo realmente es aceptable, está bien, o estoy entrando a un terreno peligroso y me estoy exponiendo a un riesgo innecesario. Por último, quisiera hablarte en el punto número 3 de nuestro mejor aliado. Del gran, gran, gran aliado que es Jesús. Un Jesús que quizás ya lo conoces, pero con frecuencia nos olvidamos de lo que significa tenerlo a Jesús de aliado. De lo que significa ese Jesús que nos decía que abogado tenemos para con el Padre. Hablo de un amigo que no nos juzga. De alguien que siempre nos va a escuchar cada vez que nos sentemos a hablar con él. Cuando cometemos un error, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, lo primero que escuchamos en nuestra mente es un susurro, una mentira que nos dice ¿Le fallaste a tu amigo? Ya no puedes contar más con él. Te tengo una muy buena noticia. Dios me dice que te diga que sigue esperando conversar con vos. Que todos los días quiere charlar con vos. No importa que tropieces mil, dos mil, tres mil veces. Él siempre estará interesado en conversar con vos, en escucharte y en decirte algo también. Pasar tiempo con Dios tiene un efecto transformador. Vos sabés que en la Biblia, bueno, entre tantas historias, una que nos menciona es la historia del saqueo. Un hombre escéptico, pero que le daba cierta curiosidad a la vida de Jesús. Cuando Jesús lo conoció, le dijo a saqueo, saqueo, ¿te parece que vayas a comer a tu casa? Sí, claro, le dice, saqueo, vení. ¿Comamos algo? ¿Charlamos? Dice la Biblia que pasaron un buen rato conversando antes de comer. ¿Conversando de qué? No lo sé. Imagino que de todo Jesús era Dios, pero estaba en el cuerpo de un hombre. Imagino que hablaban de la vida, que hablaban de política, que hablaban de deportes, que se reían. Compartían un rato. Pero lo más interesante es que después de ese tiempo juntos, la Biblia nos dice que el saqueo fue transformado. Lo único que nos puede transformar en nuestra mejor versión es pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús tiene este efecto renovador, transformador. Porque cuando pasamos mucho tiempo con alguien, nos comenzamos a parecer a esa persona. Se nos impregna su perfume, se nos impregna su forma de hablar, su forma de pensar. Te invito, para terminar, a que no dejes de cultivar tu tiempo con Dios. No un tiempo de puras peticiones, que pedir cosas también está bien. Sino un tiempo para contarle qué está pasando con tu vida. Y no sólo para hablarle a Dios, sino para disponer tu corazón para escucharlo. Estos fueron los mejores aliados que nos enseña la Biblia, que nos ayudan a cuidar nuestra relación con Dios. A mantenernos en el carril. Si estás dispuesto a hacer esto, si estás dispuesto a ir por este lugar, te tengo una muy buena noticia. Hay una promesa de Dios para los que le siguen, para los que le aman. La promesa de que tu vida no va a permanecer igual. De que vas a ser transformado, de que vas a ser renovado. Y a través tuyo, tus amigos y tu familia van a poder palpar de primera mano la presencia de Dios. ¿Oramos para terminar? Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permites compartir. Por esta palabra. Señor, oro para que bendigas a cada joven que está conectado a la reunión de hoy. Te pido que no permitas que nadie se vaya de esta conexión igual que comentó. Y que con tu Espíritu Santo nos acompañes durante la semana. Nos recuerdes lo que debemos hacer, lo que esperas de nosotros. La expectativa que tienes de nosotros. Queremos ser fiel a tu corazón. Queremos ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande desde casa. Y gracias por permitirme estar un ratito adentro de tu casa también. Chau, chau. 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 Chau.